Ya anteriormente estuvimos en la gobernación, estuvimos al lado de la catedral y como siempre tenemos muy buena respuesta, volvemos a realizar estas colectas. También debido a la demanda que hay en el hospital agudo, en neonatología, en pediatría, nosotros realizamos estas colectas externas, extra de lo que se realiza a diario en el banco de sangre, porque es mucha la demanda y lo que más necesitamos es generar conciencia en toda la sociedad de la importancia de ser donante voluntario repetitivo. Lo importante sería que todos los misioneros tomemos conciencia de que si cada uno de nosotros, mayores de 18 años, tomamos como hábito la donación de sangre, si dos veces al año donáramos todos, no necesitaríamos hacer estas colectas de emergencias. Estaríamos bien abastecidos toda la provincia, porque recordemos que el banco central es el banco de sangre que abastece a toda la provincia. ¿Quiénes deben abstenerse de donar sangre? Los que no pueden donar sangre son personas que tengan tratamientos como hacer quimioterapia, personas que estén pasando por alguna enfermedad, por ejemplo la hepatitis o enfermedad transmisible por sangre, personas que se hayan realizado un piercing o un tatuaje tiene que pasar un año después, después ya pueden volver a donar sangre o si han recibido alguna cirugía de alta complejidad también tiene que pasar un año, después de eso sí ya se puede. ¿De la sangre colectada, qué porcentaje se descarta por no ser aptada? No se descarta, o sea, si se colecta la sangre quiere decir que el donante está en buen estado de salud. Por eso se hacen los controles clínicos previos, se le toma la temperatura, la tensión arterial, se le hace un dosaje de la hemoglobina para ver si no está un poco anémico y si cumple con los requisitos, con los valores normales, se lo acepta como donante, aparte de un cuestionario, una entrevista que se le hace al donante para ver algunos hábitos o costumbres que tenga que lo puedan inhibir o habilitar para la donación.